Buenas tardes a todos, es una alegría estar en esta primera jornada nacional de bibliotecas escolares y unidades de información educativa. Voy a presentarlo muy rápidamente y después le voy a pasar la palabra a Agustina Gallino, asesora de la Secretaría de Educación Social y Cultural. Voy a proyectar, a ver, un segundo. Vamos a presentar la propuesta pedagógica y didáctica denominada Libros como Puentes, que es una propuesta pensada para el sostenimiento y acompañamiento pedagógico de las bibliotecas, los bibliotecarios, las escuelas y las comunidades, en los diferentes escenarios de enseñanza y aprendizaje que se vienen realizando en el contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Las actividades propuestas en esta iniciativa están realizadas en base a una selección de obras de títulos clásicos de la literatura infantil juvenil, de títulos de colecciones entregadas por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Plan Nacional de Lecturas y, por último, por títulos de infantil juvenil disponibles en nuestra biblioteca digital de acceso libre y gratuito en nuestra página web. Ambas propuestas, tanto itinerarios lectores como bitácoras de lectura, que son los dos dispositivos pedagógicos que vertebran esta propuesta, están pensadas en relación a abordar la lectura recreativa en el nivel primario porque las consideramos dos dispositivos centrales para recuperar la circulación de libros entre las bibliotecas, las escuelas y los hogares. Bueno, ahora sí, muy rápidamente le voy a pasar la palabra a Agustina Gallino, ella es asesora en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural y estuvo trabajando en relación a los itinerarios en las bitácoras de lectura. Adelante, Agus. Hola, bueno, muchas gracias Zayda, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, un poco, muy brevemente contarles que el propósito de los cuadernillos de libros como Puentes era, como dijo Zayda, poner en diálogo a las escuelas, las bibliotecas y las comunidades, las familias, en este caso cómo la escuela se acercó a las casas. Una posibilidad era esta de compartir lecturas a través de los libros con alguna propuesta por parte de las instituciones educativas. La idea fue organizar unos itinerarios de lectura que seguramente no hace falta desarrollar por qué es importante organizar las lecturas a través de itinerarios. Como sabrán, seguramente los itinerarios tienen que ver con la posibilidad de organizar recorridos de lectura a partir de ejes o puntos en contacto de los libros, de distintos, una serie de libros diversos. Estos puntos en contacto pueden ser los autores, el tema, los personajes que aparecen, los géneros o cualquier otra cuestión que pueda aparecer como puntos en común que puedan plantear diálogos y puntos de contacto entre las lecturas. Además de una propuesta variada de itinerarios de lectura para primer ciclo, para segundo ciclo que fueron pensadas, como dijo Zayda, a partir de los libros que ya están en las escuelas y sobre todo aquellos que están repetidos, que hay varios ejemplares para que puedan distribuirse a mayor cantidad de niñas y niños. Algunos de los itinerarios propuestos son, por ejemplo, uno que ya es un clásico, que es la lectura de los clásicos o de versiones contemporáneas de los clásicos, donde se da vuelta a la historia o se transforma de alguna manera a través de la parodia o algún otro recurso para divertirnos o reírnos a partir de lo que ya conocemos, que son los clásicos y que forman parte del patrimonio cultural de nuestra comunidad. Hay muchos otros, no los voy a detallar porque tenemos poco tiempo, pero vayan a chusmearlo. Además del desarrollo de las propuestas de itinerarios, se han propuesto varias intervenciones didácticas, decimos, o formas que hemos pensado como sugerencia para las bibliotecas y las escuelas de justamente poner en diálogo estas lecturas porque es la manera que encontramos de construir una comunidad de lectores y de lectoras que permita potenciar las posibilidades de interpretación de estos textos, que permitan asegurar el derecho a leer en todos los hogares, que permitan que el contacto con los libros sea ácido y diverso. Estas propuestas de intervención didáctica justamente las pensamos con la inquietud de ver cómo podemos hacer para retomar esta conversación literaria, cómo podemos hacer para que siga existiendo una comunidad de lectores aún cuando nos toca este contexto de distanciamiento físico o un contacto muy limitado. Entre las propuestas que aparecen en este dispositivo está la idea de enviar los libros a las casas con una ficha de lecturas en familia que tiene propuestas para, como decíamos antes, invitar a una conversación literaria. La idea no es proponer actividades ni tareas sobre las lecturas, sino algunas preguntas para que las familias puedan compartir las reflexiones, comentarios y opiniones sobre lo que se leyó. Eso para el interior de las familias. Otras propuestas son varios formatos de bitácora donde cada familia pueda dejar un registro de esas lecturas y sus opiniones, sus reflexiones, algunas anotaciones que consideren importantes y que les gustaría compartir con otras familias que leyeron ese mismo texto. Otros dispositivos o propuestas de intervención didáctica tienen que ver con la idea de que cada estudiante, cada niño, cada familia tenga una bitácora de lectura personal donde pueda ir registrando todos los libros que va leyendo. Y por último, algunas sugerencias que tienen que ver con buscar recursos digitales en el marco de las posibilidades que tenga cada institución para también poner en diálogo con otras familias, con otros estudiantes, con agrupamientos diversos. Puede ser, por ejemplo, armar un grupo de WhatsApp que funcione como grupo de lectura. Puede ser un grupo de WhatsApp con un itinerario y que varias personas se sumen a ese grupo para compartir sus impresiones o reflexiones sobre algún pasaje que les haya interesado de alguno de los libros que leyeron. Bueno, la idea era esa, pensar cómo continuamos hablando sobre los libros y conformando una comunidad de lectores en este contexto tan particular que nos toca vivir. Creo que fui lo más breve que pude y muchas gracias por el espacio. Agus y Isai, muchas gracias. Perdón que me meta Ale otra vez. Soy como, me siento Romay en este momento o como Graciela. Perdón. Muchas gracias, en serio, Agus y Saida por este laburo. Lo que quisiera agregar acá es el trabajo de Saida desde la Biblioteca Nacional de Maestros, rescatar el trabajo de Agustina desde la Subsecretaría de Educación Social, el trabajo de Noelia Lynch, de la Dirección Nacional de Nivel Primario y también del equipo del Plan de Lectura, Natalia Porta López, que estuvo también participando. Sí, creo que lo que quedaría, que ahí lo van a ver por el chat, pero es el link de este itinerario y de las bitácoras, perdón, de este, me corrijo, que lo voy a compartir en este momento para que todos lo vean. Entiendo que por ahí Isai lo tenía en la presentación y con esto del apurón que les pegué, porque veníamos demorados, no lo pudimos ver. El primer, obviamente, está acá disponible, ahora obviamente está tardando en cargar, pero ya va a estar. Agregarle que estamos trabajando por la altura del año, el año que viene vamos a continuar con distintos itinerarios para distintos niveles, como mencionaron las chicas, estos itinerarios están pensados para primer y segundo ciclo, están pensados como lo que venimos hablando desde la mañana, poner a las bibliotecas, a los bibliotecarios y bibliotecarias escolares al frente de una actividad, poder acompañarlos con este instrumento pedagógico didáctico. Obviamente en tiempos de pandemia es difícil, pero me parece, y por lo que estuvimos hablando y conversando con los distintos referentes jurisdiccionales, vamos a hacer una actividad de formación antes de fin de año, otra charla más, donde esté Zaya, donde esté Agustina, con más tiempo, relatando bien qué son los itinerarios, vamos a tener la posibilidad de aprender de Agustina y de ir conociendo las distintas estrategias que están en este material, en la guía didáctica. Se los recomiendo a todos que la puedan descargar, las bitácoras de lectura, por lo pronto, también es otro instrumento, los muestro acá, que es para los chicos, que lo van a poder ver, usar, apropiarse, escribir y todo, que estamos muy conformes con ese producto y esperamos que sea tomado este dispositivo para las zonas donde fueron volviendo a las clases presenciales, sobre todo en algunos departamentos, ciudades, más en zonas rurales, y también para las tareas de revinculación que van a comenzar en febrero. Entonces, en ese sentido, creemos y apostamos a libros como puentes y vamos a seguir profundizando en distintos niveles de itinerarios lectores y vamos a seguir, también lo que nos interesa es trabajar con nuestros referentes jurisdiccionales, trabajar con los referentes jurisdiccionales del plan y también poder hacer itinerarios lectores, esa era la idea inicial, locales. También dar la posibilidad y darle la voz y el protagonismo a los autores locales de cada provincia, de cada jurisdicción, poder generar itinerarios con libros que seguramente de autores locales que están en las bibliotecas poder ir haciendo ese trabajo más personalizado con cada jurisdicción y con las jurisdicciones que tengan interés a sumarse. Les agradezco a todos los presentes que están por acá, voy a dejar de compartir en este momento, ahí igual en el chat ya está compartido esto. Agradecerles mucho a Zay otra vez, a Agustina, a Alexandra Murillo Madrigal que anda por ahí, Alex, que sé que hubo dificultades con el micrófono pero Eugenia y Matías pudo presentar, a Ale Micalucci, muchas gracias Ale por estar ahí, también lamento esas dificultades tecnológicas que a todos nos pasa y sobre todo en los momentos donde tenemos que estar, nos pasa que la conectividad nos juega malas pasadas, pero creo que a pesar de todo fue una linda jornada, fue una linda forma de cerrar este año, creo que fue un año bastante difícil, bastante sacrificado para todos y para todas en nuestras tareas docentes, bibliotecarios al frente, como trabajadores acá también de la BNM, en lo personal estoy muy agradecido por el trabajo y el compromiso de todos, creo que la respuesta y la cantidad de gente conectada, la cantidad de inscripciones, demuestran que hubo interés y que hay interés en seguir formándonos, en seguir compartiendo los referentes con esa mesa, la verdad que muy contento y muy agradecido también con todo el laburo de esta, desde Alejandro, con lo de servicios y toda la gente de sala de lectura, sala americana, hemeroteca, mediateca y el centro de documentación, el equipo de procesos técnicos con esta migración tan necesaria como había comentado más temprano, de ganar como Estado autonomía y soberanía sobre los datos, sobre la información con la que trabajamos y producir un ahorro sustancial en el presupuesto de la BNM, esto no quiere decir que el software libre es gratuito, sino que obviamente hay trabajo y pudo ser posible gracias a las capacidades instaladas en el equipo de la BNM, así que eso no dejar de resaltar y por último agradecer otra vez este dispositivo que pensamos y lo pudimos llevar a cabo, Agus, Aida, muchas gracias en serio y para el resto, para el resto creo que ahora sí vamos a hacer, entiendo que ya están acá los de la plataforma 3, que ya habían estado escuchando a Fernando Gabriel Gutiérrez, la participación de Renaviar y la participación de Reciaria, ahí van a compartir otra vez el link, sí aviso crucial porque había mucho, había muchas preguntas y dudas. La jornada fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y hay varias jurisdicciones que están tramitando esa declaración, entiendo que eso puede generar puntos en ustedes y por último, todos los certificados de los asistentes y de los que se inscribieron en esta jornada los vamos a enviar por correo, resalto en negrita, subrayo y lo pongo en letra más grande, por favor, denos unos días a todo el equipo para poder confeccionarlos. Son muchos participantes, son por suerte, digo, son los problemas que queremos tener, que haya mucha gente demandándonos, así que les agradecemos mucho y les pedimos, sí, por favor, un poquitito de paciencia. ¿Esto qué significa? Hoy, no nos escriban, banquennos hasta la semana que viene, no quiero arriesgar un día para no recibir un tortazo de parte del equipo de nadie, pero denos unos días y les van a estar llegando los certificados. Todas las presentaciones las vamos a subir a las grabaciones y todo a la página de la BNM, a la página del evento. Si no nos siguen en redes sociales, suscríbanse a Facebook, suscríbanse a Twitter, síganos también en la página web, suscríbanse a nuestro boletín y así están informados de todo lo que vamos haciendo, sí, síganos, etiquétennos en todo lo que puedan de esta jornada que fueron haciendo, reflexiones y probablemente les vamos a mandar un formulario de evaluación para ver cómo estuvo la jornada y ahí vamos también a generar un espacio para muchas de los reclamos, quejas y comentarios que fueron haciendo por el chat también para que los puedan volcar ahí y para que los podamos mirar con tranquilidad. Por último, agradecer al equipo que está acá involucrado y comprometido y los que están en sus casas también. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos seguramente en la próxima charla, en la próxima capacitación para el 2021 venimos con mucha más fuerza, con mucho más actividades para todo el sistema nacional de bibliotecas escolares y unidades de información educativa. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Desde acá estamos trabajando comprometidamente como ustedes para producir los cambios que necesitamos para jerarquizar el trabajo bibliotecario, para visibilizar el valor de las bibliotecas escolares. Les pedimos que ustedes sigan profesionalizando su tarea, sigan trabajando con los docentes, con los chicos, sigan construyendo y mostrando el valor que podemos imprimir al sistema educativo y a cada escuela y a cada familia. Un abrazo grande, un placer y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.